Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. La presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Gold sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com. Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Gold, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Gold. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hora de escuchar una nueva voz. El deporte adaptado está con vos. Esto es pasión, esto es inclusión. Para deportes llegó. Para deportes llegó, escúchenlo. Yo soy paralímpico, de corazón. Yo soy paralímpico, de orgulloso estoy. Para deportes te espera, acá tenés tu lugar. Y el deporte adaptado es orgullo nacional. Creer en uno mismo y no rendirse nunca más. Hoy, para deportes ya llegó. 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 Una hora sumamente intensa, con mucha información, con muchas entrevistas, como siempre. Hoy nos van a acompañar Hernán Urra. Hernán Urra, medallista paralímpico en Río 2016. Medallista de plata. Una de las grandes revelaciones del deporte argentino, del atletismo en particular. También, ganador de medallas doradas en los Juegos Panamericanos de Lima. Bueno, una trayectoria enorme, siendo muy joven, con un gran ciclo paralímpico. Así que, ahí ya lo veo en cámaras, aprendidos, enganchado en el mito. Así que, en un minutito nada más, estaremos hablando con Hernán Urra. Eso quise decir, con Hernán, que está aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en el Senar, entrenándose con el resto de sus colegas de atletismo. Una gran delegación. Vamos a repasarla ahora en instantes, donde el deporte argentino tiene puestas muchas expectativas en cada uno de esos deportistas. Saludos del equipo completo, a Joaquín Finata, a Nicolás Carrizo, a Damián Schneiderman. Hola, Joaco, ¿cómo estás? Buenas noches. Ahí, Joaco, ¿nos escuchás? Bueno, paso entonces con Nicolás Carrizo. Hola, Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo no te escucho. No te estoy escuchando. No se escucha, Nicolás. A ver si ahí Gerardo nos puede dar una mano. A ver ahí, hay un rodito. A ver, Nico. Ahora sí, ahora sí. No. Bueno, estamos con un problema de audio. A ver, entonces sigo la ronda y saludo a Damián Schneiderman. Hola, Maxi, compañeros. Espero que me escuchen. A ver si me escuchan ahí. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, primero que nada quiero decir que estoy muy contento porque haya otro rionegrino en el programa. Sí. Que voy a sacar un poquito de pecho. Voy a decir que estoy muy contento que haya un representante en rionegrino en el programa de hoy. Y te voy a contar, porque nosotros estamos empezando el programa, que en simultáneo donde estamos haciendo nosotros el programa, se está jugando el juego de las estrellas que están participando. Dos lobas y dos topos y está auspiciado por Pan American Silver. Si querés te sigo contando, si querés te lo cuento en un rato. En un ratito. En un ratito ya nos vamos a contar bien todo lo que pasa con el básquet, con este gran evento que se está organizando y van a jugar en un ratito. A ver, creo que Joaquín está ahora. ¿Joaco? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, gracias a Duarte. Todo bien. Perfecto, gracias. Te vamos a sacar a Hernán. Hernán, ¿cómo andás? Bueno, Joaco, contanos un poquito, tenemos algunos títulos para hablar en instantes. Bueno, se está avanzando cada vez más firme el Mundial de Natación de Sordos que se va a hacer en Argentina. Surgió también la posibilidad de que el Mundial de Básquet de Sordos también se haga en Argentina, con los topos. Todo eso, bueno, esta semana va a haber negociaciones en la Secretaría de Deportes. A ver si se puede concretar estos dos sueños, porque nunca Argentina fuese de ambos torneos. Bien, perfecto. Tendremos información de los murciélagos, también de pesas, que se está definiendo. A ver si Argentina va a tener algún representante de los Juegos de Tokio. Ahora sí, Nico Carrizo. A ver, Nico, ¿te escuchamos? Ahí sí. Perfecto, ahora sí. Bien, bueno, lo mismo. Vamos a repasar lo que fue Gustavo Fernández en Wimbledon, Maxi. Algunas concentraciones, incluidas el atletismo. Este fin de semana también va a haber actividad en tenis de mesa. Todo esto a 41 días de los Juegos Parálticos de Tokio. Bien, perfecto. Entonces, vamos a hacer así. Pasanos la lista de lo que está ocurriendo con atletismo y después de vos vamos con Hernán Urra. Bien, bueno, lo contamos en las redes sociales para deportes. Ya hay algunas imágenes también para que puedan ver. Todos los atletas que van a estar en Tokio en 41 días, se están enterando esta semana, en principio hasta el viernes, en el Senar, como preparación de lo que se va a venir en el viaje a Japón. Son todos los confirmados que van a estar en Tokio. Los 12, Yaina Martínez, Hernán Barreto, Hernán Urra, Brian Impelicieri, Alexis Chávez, Gabriel Sosa, Pablo Jiménez Reynoso, Antonella Ruiz Díaz, Florencia Romero, Romina Fernández, Mayra Bergallo y Aldana Ibañi, que fue la última en sumarse hace unos días por Huayca. Perfecto, fantástico. Bueno, ya 21 a 18, hoy un poquitito más tarde por el partido de Vélez Sárfil, pero nos extenderemos también unos minutitos más. El agradecimiento, como siempre, al Gerardo Subirana, allí en la operación técnica. Y ahora sí, Hernán, ¿estás por ahí? Hernán Urra, hombre de cinco saltos de Río Negro. Hola, hola. Ahí estamos. Hola Hernán, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido una vez más a Paradeportes Radio. Hola, bueno, muchísimas gracias a ustedes y, bueno, a la Odense por siempre apoyarnos y el canal siempre al tanto de todos, ¿no? Para que la gente se entere de lo que uno hace. Bueno, muchas gracias y la verdad que nos pone muy contentos y, por suerte, hay mucha actividad de atletismo. Son muchos los deportistas que nos van a estar representando en Tokio. Eso nos da una gran satisfacción. Y, bueno, ustedes ahora están, como bien decía Nicolás Carrizo, están en Buenos Aires, están en el Senar, haciendo una concentración, todos juntos. Bueno, contanos cómo fue encontrarte con los compañeros con los que vas a estar viajando y vas a estar allí en la Villa Paralímpica en Tokio. ¿Cómo fue ese reencuentro todos juntos? Bueno, la verdad que, bueno, hace rato que no nos veamos todo el equipo. O sea, así que contento y, bueno, preparándonos ya para Tokio, como vos estás diciendo. Así que feliz en ese sentido. ¿Hicieron alguna reunión con los entrenadores? ¿Hubo algún tipo de charla motivacional? Contanos alguna intimidad de la concentración. No, no, por ahora no hemos hecho ni una charla grupal. Pero, bueno, tenemos, bueno, como siempre, siempre hay algún problema en el tema no de seguro en el viaje. Así que estamos con lo del tema de Federico, que es mi entrenador que no puede viajar junto a mí, a Tokio. Y es muy fundamental que viaje él conmigo porque es el que me entrena día a día y sabe cómo me levanto en el día a día, ¿no? Así que, nada, entrenando igual a pleno y no bajarle los brazos. Estamos hablando de Federico Salazar, el entrenador de Hernán Urra, que te conoce desde chiquitito, desde pollo, que te fue formando. Así que, bueno, ese tema se está tratando, se va a solucionar. ¿Cómo está? Sí, todavía no tenemos ni una respuesta. Yo mandé dos mails al Ecopar y, bueno, todavía no recibimos ni una respuesta. Y ojalá que en esta semana que estamos acá en Buenos Aires se pueda arreglar si viaja o no viaja, ¿viste? Estamos con el tema ese todavía, así que... Pero, bueno, tratamos de no bajar los brazos y, bueno, demostrarle que igual se puede, ¿no? Pero, bueno, sería bueno que él esté conmigo allá porque, bueno, es fundamental que él esté conmigo en Tokio. Así que, bueno, un poco ahí enojo, pero, bueno, siempre pasamos por la misma historia. Siempre hay que pelear para que siempre viaje él conmigo y, bueno, así que, bueno, así estamos. Pero igual estamos dando duro el entrenamiento. Sí, es un gran entrenador Federico. También el resto de los entrenadores que tiene allí, ahí, Argentina, los entrenadores de FADEPAC. La verdad que es un trabajo fantástico. Bueno, también los de FADEC. Bueno, ojalá se pueda solucionar y que, obviamente, podés estar con él, como has estado en todos tus eventos deportivos. Contémosle un poquito a la gente. Vamos a contar a la gente un poco más de tu historia, ¿no? Con 19 años estuviste en los Juegos Paralímpicos de Río. ¿Sí? Estabas allá y metiste prácticamente un batacazo, ¿no? Logrando la medalla plateada, el lanzamiento de bala, categoría F35, con un lanzamiento de 14-91. Aparte con una historia muy particular, porque te fuiste a Río y estando a Río fuiste papá por primera vez. Así que, ¿qué recuerdo tenés de ese Juego Paralímpico? Porque no habías podido estar en Toronto porque tu disciplina no se disputó. Bueno, fuiste a Río con 19 años, un hijo, tuviste un hijo que lo conociste cuando volviste y lo recibiste con la medalla plateada. Contanos qué recordás de aquel momento. Bueno, yo me vine a Buenos Aires justo una semana antes de viajar a Río. Y bueno, Ian, el más grande, nació justo el primero y el 2 viajábamos para Río. Así que me dio la posibilidad de viajar a ver el nacimiento de mi hijo y eso me dio más fuerza para lograr la medalla de plata en Río. Así que la verdad que ahora estoy súper orgulloso, tengo dos hijos, así que lo hago por ellos y siempre lo tengo arriba a mis hijos. Así que bueno, son un gran aliento para mí. Así que al segundo le tenés que dar también una medalla, porque si no va a patalear de grande. Sí, sí. Así que bueno, vamos a ir por todo a Tokio también para hacernos al poder. Vas a ir por todo, porque la verdad que viendo tus números, vos hacés lanzamiento de bala y como en el atletismo es un tema de distancias, de tiempos. Tú hiciste 14.91 en Río, lograste el segundo puesto. Después estuviste en el Mundial de Dubái, 15.87, prácticamente un metro más. Tres años después lograste un metro más. En Lima, se hiciste 15.09 y te alcanzó para hacer medalla dorada, a tal punto que tu actuación te llevó a hacer el abanderado de cierre, ¿no? En la ceremonia de clausura te eligieron como abanderado argentino. Contanos un poquito cómo fue este proceso de cinco años ya entre Río y Tokio. Bueno, la verdad que venimos haciendo un fuerte entrenamiento. Vamos por mejorar la marca y subimos al podio. Y la verdad que bueno, con esta pandemia que tuvimos, estuve cuatro meses sin entrenar por plena pandemia, pero en ningún momento bajamos los brazos, así que nada, se suspendió Tokio 2020-2020 y bueno, se pasó para este año. Entonces, este año tuve dos torneos, aunque bueno, fui a Entre Ríos, que me fue bastante mal porque veníamos medio cargados, el viaje fue largo y nada, bueno, después tuvimos un torneo en Buenos Aires que logré la marca que hice en el Mundial. Y bueno, ahora durante los entrenamientos estamos preparándonos bien como para lograr una buena marca y pelear el primer puesto. ¿Qué sería una buena marca en este caso? Más o menos tirar entre 17 y algo a buscar un 18 capaz. Así que vamos por todo. Ah, es mucha la diferencia. Lograste llegar a ese número. ¿Analizaste a tus rivales? ¿Cómo están tus rivales ahora? Y venimos parejos. Sigo estando tercio en el mundo. Y bueno, tengo al chino y a la iraní, a el chino que, digo, al uzbeko, que está primero. Y venimos bastante parejito con las marcas, así que va a estar muy buena la competencia ese día y nos vamos a tratar de dar con todo para ver quién se queda con el oro. Muy bien. Estamos hablando con Hernán Urra. Ya le paso a Joaquín, a Nicolás Carrizo. Hernán Urra, medallista paralímpico, medalla plateada en los Juegos Paralímpicos de Río, en el lanzamiento de bala. También medalla dorada en Lima 2019 y fue el abanderado argentino en la ceremonia de clausura. ¿Sí? Joaco, una pregunta para Hernán. Sí, yo quiero saber cómo estaba Hernán un mes antes de Río 2016 y cómo está Hernán hoy un mes antes de Tokio 2021. ¿Qué cambió? ¿Si tenía más ansiedad, menos ansiedad? ¿Si la experiencia juega? ¿Si es lo mismo? No, la verdad que, bueno, en Río era mi primer juego olímpico, era muy joven. Bueno, todavía sigo siendo joven, pero con más experiencia. Y nada, ahora estoy un poquito más experimentado, así que la verdad que con un poquito de ansiedad, porque voy a tener un roce internacional, ¿viste? Así que, bueno, dar lo mejor ese día. ¿Te pesa que seas candidato? ¿Que te tomen como candidato y posible medallista? ¿Te motiva, te pesa o te afecta? No, 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 estamos tranquilos. Tratamos de ir concentrado en lo que vengo haciendo día a día y, nada, demostrarle que sí se puede. Y, nada, vamos por todo. ¿Qué dice la gente de Cinco Saltos, allí de tu pueblo, que siempre te recibe tan bien? Nada, feliz por mi pueblo que me apoya y la verdad que soy como un ejemplo para todos Cinco Saltos, que nunca voy a bajar los brazos. Y que toda gente puede hacer deporte y se puede llegar lejos si uno se enfoca en la meta, ¿no? La mía este año es Tokio y vamos a ir por todo. ¿Cuánto cambió tu vida con 19 años a partir de la medalla que ganaste en Río? Y un montón. La verdad que, bueno, va a juntar la experiencia día a día. Los entrenamientos son más fuertes y, nada, lo podemos mantener ahí. Nico Carrizo tiene una pregunta para hacerte, Hernán. Hernán, ¿podés contarnos cómo es un entrenamiento tuyo? ¿Qué es lo que trabajás? Más allá del aspecto físico, obviamente, debés hacer gimnasio y demás. Pero en cuanto a lo deportivo, a lo técnico, ¿qué es lo que trabajás vos en una sesión con tu entrenador Federico? ¿Y qué es lo que querés trabajar sobre todo en estos últimos días? ¿Cómo son los últimos días antes de competir? La verdad que, bueno, ahora estamos en una semana de un poquito de carga. Y ya la otra semana arrancamos a bajar las cargas y a empezar a trabajar lo que es mal giro, la técnica y con balas más livianas. Así que, bueno, ahora estamos tratando de bajar un poco el aumento de peso a lo que es el lanzamiento de bala y en el gimnasio. ¿Cuál es la estrategia, sí, al momento de competir? Recordemos a la gente que todos ustedes tienen tres lanzamientos, ¿verdad? Pueden hacer tres lanzamientos. Corregime si me equivoco. La estrategia, ¿cuál es? ¿Salir con todo en el primero? ¿Esperar un poco? ¿O guardar energía para el último? ¿Cuál es la estrategia para un juego? El juego pasado creo que estaba, era el cuarto atleta para lanzar y iba mirando los rivales, ¿no? Así que, no, voy a tratar de ir con el primer tiro con todo y ahí de a poquito voy mirando mis rivales para ver cómo están ellos y tratar de no aflojarla hasta el final. Dar los tres primeros fuerte y después ir calculándole ahí más o menos. ¿Influye la posición de lanzamiento? ¿Si tengo que ser primero, ser el último? ¿Preferís ser el último para poder tener un panorama más claro? No, me gusta estar ahí entre el cuarto y el tercero. Me gusta ver los rivales ahí, a ver cómo están ellos preparados, ¿no? Pero sí, me gustaría estar en el medio. Bien. En esta competencia, este año en los Juegos Paralímpicos de Tokio, va a haber una argentina que también va a hacer el lanzamiento del Vale, que justamente está en tu misma categoría, en F35. Hablamos con ella hace muy poquito, Mayra Vergallo. ¿Pudiste, bueno, ella dijo que tiene cierto contacto con vos, que te admira muchísimo. A ver, en estos días, ¿pudiste hablar con ella? ¿Entrenaron juntos? ¿Le tiraste algún tip? Sí, estuvimos ahí hoy, estuvo ella lanzando. Yo iba a entrenar por la tarde, pero bueno, tuvimos que pasar para la mañana porque se largaba la lluvia de la tarde. Entonces, ahí estuve un poco roce con ella y la estuvimos ahí corrigiendo un poquito. La verdad que viene con buen futuro. Y bueno, hay que meterle mucha técnica. Esto no es un deporte que un día para el otro lo sacás. Yo recién ahora estoy girando mejor que antes, nada que ver a lo que estaba en Río, a lo que voy a ir preparado ahora para Tokio. Así que es cuestión de, bueno, mucho entrenamiento. Técnica es más que entrenamiento. Así que, bueno, sí, hay que llevarla de a poquito también porque de un día para otro no se puede hacer todo. Entonces, hay que ir día a día. ¿Pero ves que tiene pasta que es buena y que va a salir una buena lanzadora? Sí, sí, va a ser muy buena lanzadora en el futuro. Si sigue en esto, en este camino y si le gusta, obvio que puede llegar muy lejos. Bien, y es muy importante para el deporte paralímbico que tanto que de los 12, corregime Nico, 12 de atletismo, vayan dos de lanzamiento de bala, bueno, un hombre y una mujer, ¿no? O sea, es un porcentaje muy alto y eso también hace, visibiliza aún más esta disciplina. Porque tal vez está más enfocado a las carreras y el tema de los lanzamientos un poquito menos. Así que, ¿cómo lo ves? Sí, la verdad es que contento por eso, que bueno, vamos a hacer dos lanzadores, así que nada, vamos a darle lo mejor y bueno, mostrar y darle para adelante. En realidad son tres lanzadores, porque también está Antonella Ruiz Díaz, talla baja, va a ser el lanzamiento, así que... Sí, sí. Y Antonella también con grandes chances también de meterse en el podio, porque ha hecho un ciclo en los últimos años, desde que se sumó a la competencia, tanto en el Mundial como en los Juegos Paramericanos de Lima, ha tenido actuaciones brillantes. Me dice Nico Carrizo que tiene saludos. A ver, Nico, ¿quién manda saludos a Hernán? María Massa publicó ahí en nuestra transmisión de Facebook, éxitos Hernán Urra y Edith Martín escribió felicitaciones a todos los equipos deportivos argentinos que están dando alegría al pueblo, bueno, deseando un poco de buena suerte a todos para los Juegos Paralímpicos, ahí la gente siguiendo la transmisión en vivo para Deportes Real y más. Bien, gracias a toda la gente que nos sigue de manera permanente, a los que mandan saludos, muchísimas gracias. Juaco Finat tiene una pregunta, Hernán. Sí, Hernán, el rumor es cada vez más fuerte que, bueno, los abanderados van a ser Janina Martínez y Hernán Barreto, dos medallistas, dos representantes de atletismo. ¿Considerás que es justo? ¿Te parece que es un buen mensaje para el atletismo? Sí, la verdad que ellos son unos chicos que están hace tiempo en la selección y se los remerecen porque también vienen trabajando duro como para llegar y esos que son velocistas pueden también lograr medallas, ¿no? Recordemos a Janina Martínez, ganadora de la medalla dorada en Río y Hernán Barreto, triple medallista paralímpico, una medalla de bronce en Londres 2012 y dos medallas en Río 2016 en 100 y 200 metros. Así que también, si le llega a tocar, claramente, muy merecido que sean los abanderados. Así como le ha tocado también a Hernán ser el abanderado en el cierre de los Juegos Paramericanos de Lima. Bien, recordemos un poquito, ya para ir cerrando, los orígenes de Hernán que jugaba. Arrancaste jugando al pádel, después estuviste en los Juegos Nacionales de Evita, hiciste natación, hiciste atletismo pero corriendo y un día dijiste, no, soy muy grandote, soy muy pesado, me parece que lo mío va por otro lado y ahí te metiste, ¿no? Con bala y disco. Debutaste en los Juegos Juveniles Parapanamericanos del 2013 aquí en Buenos Aires. Medalla dorada en bala, medalla de plata plateada en disco. Así que, ¿qué recordás de aquellos momentos? ¿Sí? Que, bueno, tampoco tan lejanos, 8 o 9 años. Pasa, sos muy joven. Sí, sí. Ahí te perdimos un poquito. Y la verdad es que vengo trayendo una proyección muy grande. Y, no, la verdad es que, bueno, feliz por toda la proyección que vengo haciendo. Gracias a todo el equipo. Ahí te perdimos un poquito, Hernán. Técnico. Ahí le perdimos, le perdimos un poquito. Así que, ahí está. Ahí te perdimos al final un poquito lo que estabas comentando. A ver si te recuperamos. A ver si nos puedes repetir. No, nada. Que decía que vengo trayendo una buena proyección. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Ahora sí. Nada. Que decía que vengo trayendo una buena proyección. Y, la verdad es que desde que arranqué, vengo aumentando las marcas. Así que, la verdad es que muy contento. Bien. Hernán, te queremos agradecer este contacto con Paradeportes. Como siempre, muy amable. Un saludo también grande a tu entrenadora, Federico Salazar. Y que ojalá te pueda acompañar en este camino hacia Tokio. Y, bueno, a través tuyo, el saludo a todos los deportistas que están ahora en el Senar. Que, por supuesto, de Paradeportes lo venimos siguiendo. Y seguiremos acompañando en este camino hacia Tokio. Con una cobertura impresionante que vamos a realizar. Tanto en la previa como en el durante. Así que, todos los argentinos van a poder seguir minuto a minuto. Lo que ocurra con cada uno de los deportistas de nuestro país. Que van a estar allí en Tokio. Así que, te mandamos un fuerte abrazo. Desearte lo mejor. Que ojalá puedas cumplir y llevarle una medalla a tu segundo hijo. Ya el primero tiene la plateada. Y, bueno, y que le puedas dar una alegría muy grande a todo el pueblo argentino. Y a todo el deporte y a todo el movimiento paralímpico. Bueno, agradecerte siempre a usted, a Paradeportes. Que siempre difunde lo que uno hace. Y la verdad que, nada, agradecidamente a usted. Y, bueno, a toda la audiencia que siempre nos apoya. Y a la gente. Y, bueno, un saludo para toda Argentina que siempre nos apoya. Y la verdad que, bueno, muy contento. Hernán, te agradecemos muchísimo. Andá a descansar. Que seguramente mañana tenés otro día duro de entrenamiento. Y, bueno, desde aquí te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Abrazo grande. Así pasó Hernán Urra por Paradeportes Radio. Una vez más, medallista. Nos damos los lujos que nos damos todos los miércoles. Aquí en Paradeportes Radio. Ahora con Hernán Urra, medallista paralímpico. Medalla plateada en Río 2016. Y con una carrera que hizo impresionante en este ciclo paralímpico. Con resultados extraordinarios en el Mundial de Dubái. En los Juegos Panamericanos de Lima. En el último Open de Buenos Aires. Bueno, llega afilado. Llega con todo. Está como número 3 del mundo. Listo para lanzar más de 17 metros. Recordemos que hizo 14, 19, 91 en Río. Así que, bueno, ojalá es una de las grandes esperanzas que tiene el deporte paralímpico argentino. Está puesta Hernán Urra. Que ojalá pueda hacer una gran actuación y repetir un podio paralímpico. 21 a 39. Vamos a ir al último, al primer corte de Paradeportes Radio. En un ratito nada más. Vamos a hablar con Lucas Díaz Aspirós. También alguien que estuvo en Río 2016. Y que va a estar en paracanotaje. Compitiendo en Tokio 2021. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad. Sumando nuevas cámaras. Renovando los chalecos de nuestras fuerzas. Invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. Informate en Ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 1220 Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl. Deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar. Y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte. Para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Goal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gog.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Seguimos en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusive paralímpico argentino. Recién nos dimos el lujo de hablar con Hernán Urra, que está allí en el Senar, en la Ciudad de Buenos Aires, concentrado con el resto de los deportistas, con el resto de la delegación de atletismo, que va a estar en Tokio 2021. Queremos dar un saludo a Mariano Reynoso, el hombre de Sbabel Parasiegos de Estados Unidos, que todos los miércoles, sin falta, nos sigue, nos manda un audio, se los escuché. Así que un saludo grande a Mariano Reynoso. También a Alex Canas, que es el hombre, jugador de fútbol 5 Parasiegos, que hizo la cortina musical de Paradeportes ya hace dos años. Así que, como siempre, el saludo a Alex. El agradecimiento a las empresas que nos acompañan permanentemente, a Panamerican Silver Argentina. Ahora estaremos hablando, Damián, del evento de básquet, que auspicia a Panamerican Silver también. Y hay participación del deporte adaptado, con las lobas y los topos. A ITM Ortopedia y a la gente de Billit Footwear. A Diego Uro, también un abrazo grande. A la Secretaría de Deportes de San Juan, al municipio de Marchiquita. Y, por supuesto, a la gente de Gogoli en casa, que siempre nos acompañan. En este camino que venimos transitando desde hace siete años con Paradeportes, desde octubre del 2017. Nos pueden seguir, por supuesto, en nuestro sitio web, paradeportes.com. En todas las redes sociales, en Paradeportes en Instagram, en Paradeportes en Facebook, en Paradeportes OK en el Twitter. También en la Fundación Paradeportes, en nuestro Instagram, paradeportes ONG. Y en www.fundacionparadeportes.org, la página de nuestra fundación. Desde allí, desde la fundación, accionando y activando todo lo que tiene que ver con el desarrollo comunicacional del deporte paralímpico, desarrollando equipos deportivos, como tenemos con el Club Atlas, nuestro equipo de fútbol 5 para ciegos, Atlas para deportes, con Silvio Velo, nuestro emblema y capitán, con Diego Serega, con Eduardo Díaz, con Claudio Monzón, aquí le mandamos un enorme abrazo que se viene recuperando de distintas operaciones. También le mandamos un saludo grande a Junior Fernández, que también con un problema de salud, que va a reponerse muy prontito. Así que a Junior también, exjugador de nuestro equipo, le mandamos un fuerte abrazo. Allí está en Cañuelas. Muchachos, tenemos, a ver, Dami, contanos un poquito lo que va a ocurrir en instantes con el Juego de las Estrellas. ¿Qué es el Juego de las Estrellas y quiénes están compitiendo del deporte paralímpico? Hola, Maxi. Sí, en este momento está jugando en el polideportivo Roberto Pando, del estadio de San Lorenzo de Almagro, de básquet, el Juego de las Estrellas, el evento que reúne a los jugadores más importantes de la Liga Nacional, que trae siempre invitados especiales, y que en este año incluyó también el deporte paralímpico. ¿Con quiénes serán parte del deporte paralímpico? Las Lobas, dos internantes de Las Lobas, Mariana Reddy y Evangelina Piaba, y Los Topos, que tienen como representantes a Carlos Valdovinos y a Juan Aude. Equipo negro contra blanco, mañana vamos a ver los... En este momento lo están pasando por Tice Sports, quédense en Pará Deportes, ven la repetición después o lo ven mañana en Pará Deportes. Está oficiado por Pan American Silver Argentina, y mañana vamos a mostrar las mejores imágenes del evento. Perfecto, perfecto. Además, Evangelina Piaba y Mariana Reddy participaron en la carrera de habilidades, los premios que se dan antes del partido. Sí. Así que también participaron en eso. No sé cómo les fue porque, bueno, estamos acá. Así que sí, ahora después iremos comentando, publicando las fotos y los videos de esta actividad, donde están hombres y mujeres de la Liga Nacional Convencional, no solamente varones, y como bien decías, representantes de Las Lobas, de la selección argentina de básquet en silla de ruedas, y de los topos, que es la selección masculina de básquet para personas sordas. Así que toda la gente de Pan American Silver Argentina, que también acompaña a Pará Deportes, auspiciando este gran evento, que va a estar, por supuesto, publicado en Pará Deportes entre hoy y la noche y mañana, con toda la información. Hablamos de atletismo. Nico Carrizo, el fin de semana estuvimos viendo Wimbledon, Gustavo Fernández, cayó en semifinales. Sí, Gustavo tuvo un intenso Wimbledon porque le tocó un cuadro complicado, si bien pudo superar la primera distancia ante el francés Pfeiffer, perdieron semifinales contra Gordon Raid en un partido muy ajustado, donde, bueno, Raid finalmente terminó imponiéndose, y lo mismo pasó en las semifinales junto al japonés Pfeiffer, diferente a la dupla número uno del mundo, que es la británica, de Hewitt y Raid. Ahora, como contábamos la semana pasada, Maxi, Gustavo, está tercero en el ranking mundial, dejó el segundo puesto hace ya 20 días, y se perfila para el tramo final del calendario antes de volver a Argentina. Le quedan tres torneos y regresa al país para preparar el tramo final antes de viajar a Japón y, bueno, sumarse a los Juegos Paralímpicos de Tokio, donde obviamente es candidato. Bien. ¿Tres torneos todavía le quedan? Sí, 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 son tres fines de semana más, pero, bueno, ya va a regresar con lo justo para tener unos días de trabajo acá en Buenos Aires, y, bueno, después viajar con la delegación. Bien, recordemos, el 24 de agosto comienzan los Juegos Paralímpicos de Tokio, por supuesto lo van a poder, ya les contaremos todas las novedades, dentro de muy poquitito iremos anunciando todas las novedades, pero, por supuesto, van a poder seguir minuto a minuto todo lo que va a ocurrir con los casi 60 deportistas argentinos que van a estar en Tokio 2021, porque también lo hicimos en Río, y en Río estuvo este señor que hoy nos va a acompañar, nos acompaña una vez más, hablamos en febrero, hace muy poquitito también hablamos con él aquí en Paradeportes Radio, con Lucas Díaz Asquirós, uno de los dos representantes argentinos que van a estar en paracanotaje, él compite en la categoría KL1, estuvo en Río 2016, fue diploma paralímpico, hombre de Olavarría, así que te saludamos Lucas, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido una vez más a Paradeportes Radio. Ahí no te escuchamos, no te escuchamos, estás muteado. Estamos ahí. Sí, estás muteado. Estás muteado, ahí ya hablaremos con Lucas Díaz Asquirós, hombre de Olavarría. Ahí está. Ahí estamos, ahí sí, ahora con Lucas para que toda la gente ahí nos escuche. ¿Qué haces Lucas, cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Paradeportes Radio. Este trípode no es el oficial. Maxi. Hola. ¿Todo bien? Todo muy bien, Lucas. Lucas, para mí eso es uno de los deportistas más facheros que tiene el deporte de Paralímpico. Mirá qué declaración. Bueno, bueno, gracias. Bueno, bueno. Qué apertura mental la de Joaquín, un tipo que ha cambiado, se ha deconstruido con el tiempo, así que también nos pone muy contentos que pueda decir públicamente lo que le gusta. Así que eso, está muy bien. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo tranquilo? Todo muy bien. Bueno, ¿cómo estás vos? Que sos el que va a competir en 40 días. Contanos un poquito cómo viene esa preparación con el paracanotaje. Mirá, hoy por hoy, bueno, hoy salió el viaje para, salió el vuelo para República Checa, salió el equipo de paracanotaje y yo estoy en Olavarría. Llegué tarde. ¿No pude viajar? No, no, no pude viajar porque hace 20 días más o menos que vengo con un fuerte dolor en el cuadrado lumbar derecho y, bueno, estudio va, estudio bien y ahora están tratando un neurocirujano. Tuve una lesión en la espalda, en la prótesis, la cual, bueno, me tengo que cambiar, me tengo que cambiar. Y, nada, entonces me está doliendo muchísimo. Entonces estamos trabajando con, bueno, todo el equipo acá, el neurocirujano, Carlos Zaffaroni y, en conjunto con, bueno, con la Federación Argentina de Canoas y con Norberto Gagliardi también para, para ver cómo, cómo encaran este tema porque, bueno, la verdad que no me quiero perder los juegos, ¿no? Y cuesta. ¿Y eso cómo, cuándo se va, cuándo se va a resolver? O sea, ¿hay chances? No, no, sí, 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 sí. La idea es poder ir de la mejor manera a los juegos, poder retomar los entrenamientos de la mejor manera. Sí. Y, nada, como que me quiebro si ahora mucho, sí. Es difícil. No te esperabas que te ocurriera esto en este momento. Es más, cuando hablamos en febrero, se te nota emocionado. Decías, dijiste que iba a llegar al 110%, ¿no? Y convencido de tener un buen resultado. Sí. La verdad que sí, es complicado. O sea, ver que salió el equipo. Claro. Pues, pero bueno, nada, todo va a estar bien. Ahora tengo que esperar que resuelvan cómo encaran esto del dolor y demás. Y, bueno, porque obviamente todo lo que se haga tiene que seguir unos pasos que tienen que ser administrativos, porque obviamente por todo el tema de lo que son el doping y demás, ¿no? Entonces, todo eso tienen que intervenir los profesionales para que yo pueda, bueno, echar de la mejor manera. Tenés miedo de pararte a los juegos. Sí. Sí, sí. Pero bueno. No, no, pero igualmente creo que, o sea, sé que ir a estar. Bien. Sí. Es una vez que me haya pasado ahora, o sea, 20 días, un poquito más quizás. Bueno, estaba yendo, inclusive dos veces a Tandil, de viaje, iba toda la semana, dos veces por semana. Estamos a 140 kilómetros de acá. O sea, así que toda la semana iba dos veces a un kinesiólogo, allá a un centro de rehabilitación muy grande que hay, todo para poder trabajar esto, para atacar este dolor, ¿no? Que me cuesta muchísimo hasta, a muchas veces, hasta para estar sentado, digamos. Entonces, bueno. Y ahora ya, nada, ya te digo, tomaron carta en el asunto en neurocirujano, así que nada, va a estar todo bien. Bien, 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 bien. Obviamente cuesta porque, ya te digo, hoy tendría que estar en viaje a República Chica y estoy acá. Pero, no, no, soy positivo. Me emociono, obviamente, porque, nada, es un trabajo que uno viene haciendo muchas veces en silencio, y, bueno, entonces se pone difícil. Y más cuando te pasa algo así, tan cerca de la fecha, es como más difícil todavía. Primero, con la tranquilidad, habías logrado la clasificación con tiempo, ¿no? O sea, a veces, en el 2019, ya tenías la, estabas mentalizado para el 2020, y bueno, y ahora este contratiempo que vas a superar. No, no, sí, seguramente no. Obviamente, yo estoy convencido, tengo mucha fe de que lo voy a, lo que lo vamos a superar. Obviamente, sé que es así y voy a estar en los juegos, porque sé que voy a estar. Pero, bueno, nada, es inevitable no sentir tanto el dolor físico como el dolor también. Emocionante. Sí, 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 sí. O sea, tu cabeza debería estar en viaje ahora y estás con otra cosa. No, igualmente, a ver, todos los días estoy yendo a entrenar, a pasar del dolor, estoy yendo a entrenar hasta que, bueno, hasta que más o menos me digan qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, porque, bueno, gracias a Dios hay profesionales que están muy abocados y me están dando una mano grandísima. Inclusive, aparte de Copar también, Norberto Gagliardi, que, bueno, te dije hoy también a disposición todo el tiempo para poder ayudarme. Bueno, de acá, Carlos Zaffaroni, que es neurocirujano que con el cual después de la vuelta tendré que hablar, ya hablamos algo, pero, bueno, quizás hay alguna intervención que dé una operación. También a la Federación Argentina de Canoas que también está presente, Abelardo, que Abelardo también está siempre en lo que yo necesite, o sea, la verdad que conmigo se están portando excelentemente bien, pero, bueno, fue algo que no lo busqué, pasó. Obvio. Estamos hablando con Lucas Díaz Aspirós, representante argentino de Paracanotaje, compitió en Río 2016 y, por supuesto, estará en Tokio 2021. Joaquín Finat tiene una pregunta para hacerte, a ver qué pregunta te hacen, después de la declaración de amor que te hice. decirte que tenés unos ojos bárbaros, quería decirte que... No, no. ¿En qué te apoyás en un momento así? ¿En la familia, en el equipo, rezas? ¿Cómo se sale de un momento así, crítico, entre comillas? La familia. La familia. Mi equipo es el equipo que yo tengo que todos los días me pregunta cómo estoy. El equipo de los pibes de acá, de Canotaje, de estudiantes de la barría, que todos los días saben esto que me pasó, porque, bueno, ahora quizás público, entre comillas, ahora, que estoy hablando con ustedes, pero yo ya hace cerca de un mes que vengo trabajando con esto, intentando esto que me pasó. Y nada, el equipo que tengo son los pibes de todos los días que los cruzan en estudiantes antes de bajar al agua ellos o yo, y me preguntan cómo estás, cómo te sentís hoy. Nada, la verdad que es lindo, gratificante sentir el apoyo de ellos y apoyarme, sí, claro, en la familia. Mi familia, mi núcleo familiar es muy importante para mí. decirlo públicamente esta situación, ¿te libera un poquito? ¿Te quita un poquito de presión para...? Ah, no sé si es presión, porque, a ver, uno, yo siempre digo que uno quiere competir y ganar y demás, ¿no? Porque creo que la cabeza, pero también tenemos que disfrutarlo, está bueno poder disfrutarlo. Y uno muchas veces no lo dice, porque esto ya te digo hace un mes más o menos que estoy con este tema, pero uno muchas veces no lo dice porque, nada, suena como que uno se justifica, ¿viste? Y en realidad, nada, uno pone todo y, ¿hasta dónde da? Nico Carrillo tengo una pregunta para hacerte, Lucas. Dale. Lucas, alguna vez, confirmado, estoy equivocado, pero cuando te fue bien generalmente llegaste con lo justo en la previa, así que te quiero preguntar si te imaginás la película con el final feliz en base a esto. Sí, claro, sí, es que no pierdo la esperanza, no, 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 no me, obviamente yo sé que voy a estar en los juegos, ya te digo, lo que me quiebra es no poder haber hecho, bueno, ahora, haber salido, pero no por el viaje, sino porque el entrenamiento es otro, el clima es otro, en el cual uno, ahora en República Checa es en verano y uno puede entrenar de diferente manera y no a un grado bajo cero como me hace no la barría, pero igualmente, a ver, las condiciones son más favorables para entrenar, ¿no? Pero sí, me ha pasado que he llegado con lo justo y no, no, no me voy a cansar de seguir soñando, ¿no? O sea, quiero dejar a mi país lo más alto posible como siempre lo hice, o sea, lo más alto que yo pude, entonces, en esta, esta vez también yo no quiero ir a pasear, yo quiero ir a competir, yo quiero ir a cumplir objetivos y a representar a mi país. Recordemos también que no solamente vas a estar vos representando al paracanotaje, sino también a Ariel Etamañuc que iba a estar ahí con Calle Alguiano, así que dos grandes representantes van a estar por el paracanotaje, también Brenda Sardón va a estar en Remo, así que también los deportes de agua van a estar muy bien representados con tres deportistas allí en Tokio. Sí, 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 ni hablar, ni hablar que sí. Conozco, la conozco a Brenda hace mucho tiempo y la verdad que no tengo ningún tipo de duda que va a dejar a la Argentina bien alto, bien en alto porque la verdad que la aprecio mucho y ya te digo, yo empecé a remar y ella ya estaba remando y hace años ya, como nueve años que la conozco, ocho, nueve años, así que la verdad que una mina que le pone toda la garra. ¿Y cómo lo ves a Ariel de tu compañero de equipo? No, no, bien también, bien, la verdad que bien, creo que tuvo una buena copa, una copa mundial, una copa del mundo, perdón, tuvo una buena copa del mundo en Hungría ahora hace unos dos meses atrás, así que la verdad que no he hablado con él, pero imagino que debe estar ilusionado y todos los que vieron las carreras tan poca distancia que hubo entre botes, imposible no soñar con una medalla, imagino, no estoy dentro de su cabeza, pero digo, yo como competidor también me pasaría lo mismo, ¿no? Tuviste en toda esta previa de Japón un especial contacto con una ciudad japonesa, Takikawa, corregime, si es así, y tenías vínculo con ellos, contanos un poquito, hacías uno zoom, hicieron estampillas con tu cara, ¿verdad? Sí, sí, sí. Contanos cómo se dio ese vínculo con la ciudad de Takikawa en Japón que era casi ahí un ciudadano ilustre. Tan errado no estaba, ¿eh? Falta que me den la llave, la llave de la ciudad. Y la ciudadanía japonesa, ¿no? Sí. No, en realidad fue eso, fue un convenio que firmó el Comité Paralímpico Argentino con Beto Rodríguez firmaron algunas ciudades de Japón para albergar, para hacer los anfitriones de distintas disciplinas de Argentina y a nosotros, bueno, hizo la, el convenio fue con Takikawa, la ciudad esta en la región de Hokkaido, ¿no? entonces la selección de Paracanotaje iba a entrenar a Hokkaido, perdón, a Takikawa y sí, hicieron, pero eso, no sé, eso fue cosa de ellos. Hicieron una, hicieron una estampita para las que van en, no, una estampilla. Estampilla. Sos un santo para ellos. San Lucas 2 tendría que ser una estampilla. la hicieron para la estampilla, la hicieron para los sobres, o sea, y me mandaron, ahora me mandaron, viste, de Japón, me la mandaron, me mandaron la original, fueron cinco, cinco, y yo estoy en tres de esas. Queremos fotos, queremos fotos, mandanos fotos, una buena foto y la publicamos, por favor, queremos tu estampilla ahí publicada. Sí, me mandaron, me mandaron eso, me mandaron de Japón, la verdad son unos grosos, tipo, me mandaron eso y también me mandaron un folleto porque también hay una pizza en esa ciudad que se llama Pizza Lucas. Ah, me ha gustado. Sí, sí, está la foto mía, está todo en japonés escrito y ahí está la pizza y estoy yo, o sea. tenemos fotos de esos, te pido, en serio que nos gustan. lo tengo por ahí porque me llegaron un par de ejemplares, o sea, la repartí a mi familia, me guardé uno yo ahí, pero, nada, la verdad que me hicieron sentir de una manera terrible, o sea, excelente, la verdad que hasta te daba miedo decir, digo, tanto, viste, es una cosa muy grosa y, bueno, lamentablemente no se pudo concretar porque íbamos a ir para la ciudad de Taquicaba a hacer la concentración, pero no se pudo concretar por el tema, bueno, del COVID, que bueno, que Japón, no sé la cantidad ni de casos, pero sí sé que ellos entraron en un, como un estado de alerta y entonces, lo que menos quieren, o sea, es recibir gente de afuera. Entonces, bueno, se suspendió y sí, sigo en contacto con algunas personas de Taquicaba, con las que hablaba y, bueno, quizás después de que pasen los juegos, veremos, veremos, pero, la verdad que fue, fueron mimos, mimos al alma, la verdad que fue lindo, fue lindo, fue lindo. Bueno, mandanos, queremos las fotos. Ahí Nico Carrizo tiene para hacerte una pregunta, nada más. Dale, Lucas. Lucas, a Río no fuiste a pasear, fuiste finalista en la final A, terminaste sexto, te llevaste el diploma para el Índigo, qué experiencia te llevaste de eso y qué querés usar de todo ese viaje ahora para motivarte y competir en el Índigo. Lo que pasa es que me parece que yo cuando me siento arriba de casa me motiva, ¿entendés? Cuando te pones la celeste y blanca y sabes que va a representar tu país, te motivás. Yo también para ir a Río dije que iba a ir a disfrutarlo y sin embargo, bueno, competimos, ¿te acordás? casi al final de los juegos, entonces como que no tuve mucho tiempo para relajarme y disfrutar, digamos. Mi idea es ir a Tokio y disfrutar, no a pasear, a disfrutarlo. Quiero disfrutarlo porque en Río me pasó que me di cuenta después que habían terminado de los juegos y lo empecé a disfrutar después. No pude disfrutarlo mientras tanto. Y ahora nada, ahora creo que, nada, la experiencia que uno tiene ya son cinco años después y más los años que va pasando, uno creo que adquiere ¿cómo es? experiencia y bueno, y tratar de defender los colores de la mejor manera. Así que me encantaría poder llegar a una final A, claro, pero bueno, paso a paso. Lucas, bueno, queremos agradecerte tu contacto con Paradeportes ya 22.03, te venimos siguiendo con los entrenamientos. Esta semana publicamos uno de tus videos, ¿sí? Ahí entrenando fuerte como lo haces siempre. y bueno, desearte claramente, te venimos acompañando, desearte claramente lo mejor, vas a estar en Tokio, seguramente vas a recuperar de este dolor, te vas a recuperar una vez más como tantas veces lo hiciste y vas a representar a la Argentina de la mejor manera. Así que, con más tiempo, menos tiempo, allá en Tokio, en la previa, vas a tomar ese vuelo, te vas a subir al kayak, como lo haces siempre y como bien decís, con la remera argentina con todo, representando al país de la mejor manera. Así que, te deseamos lo mejor, va a ir, va a salir todo bien, no hay ninguna duda y bueno, de acá te seguiremos acompañando como siempre. Sí, bueno, muchas gracias Maxi, Nico, Joaquín, todos los que están ahí también, la verdad que es importantísimo siempre seguir, sé, doy fe que siempre me acompañaron y que nos conocemos siempre una, por una cosa, por otra, o alguna nota, o yo sé que levanto el teléfono y lo llamo y ustedes están, así que nada, agradecerle por siempre darle difusión al deporte adaptado, podarnos, o sea, el lugar para poder, nada, estar y estar presente y decir, estamos acá, la verdad que bueno, agradecerle a todos ustedes y bueno, y sí, voy a estar, eso es una realidad, son como sentimientos encontrados que tenés por el momento, ¿no? Porque claramente vuelvo a lo mismo, hoy estoy en Olavarría y tendría que estar llegando a República Checa, entonces, por ese lado, quizás te baja un poco, pero bueno, soy una persona que siempre piensa en positivo y sé, voy a estar en Tokio, sí, porque voy a estar y voy a llegar de la mejor manera posible, eso que no quepa ninguna duda, no voy a regalar nada, no regalo nunca nada, no quiero regalar nada en el deporte, o sea, voy a dejar todo claro, como siempre lo hice. Estamos seguros de eso y dentro de muy poquito va a estar el video de cómo se juega al paracanotaje, ese que grabamos justo antes de la pandemia, así que va a estar para la previa de los juegos, va a estar ahí su protagonista también de ese video, explicando cómo es el paracanotaje, las distintas categorías, el cash, la canoa, bueno, así que dentro de muy poquito en paradeportes va a estar el video del paracanotaje. Sí, 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 me acuerdo cuando fue esa nota, me acuerdo que fue en Nordelta, me acuerdo que fue Fabián también que había estado, qué calor, el Fabián, viste, porque el tema de la foto no es lo mío, entonces, a verlo con gente, un grosso Fabián el fotógrafo, así que, increíble, increíble, así que, grandes fotos también hicimos ahí y los videos y muy prontito va a estar el cómo se fue el paracanotaje. Lucas, te agradecemos muchísimo una vez más este contacto con Paradeportes, por supuesto, las puertas abiertas, todo lo que necesites y, bueno, lo mejor y lo mejor para Tokio, queda tranquilo. Déjame agradecer, déjame agradecer al Club Atlético Estudiantes en el cual yo me presento, bueno, a la Federación Argentina de Canoa y ya te digo, lo que hoy me están logrando muchísimo para que yo salga lo antes posible de esto para poder viajar a Velardo Strum que está ahí presente a la Orde, a la, bueno, a Lenar, también a la, a la, a la Secretaría de Deportes de la Nación y, bueno, el Comité Paralímpico Argentino a Norberto Gagliardi que son todos los que están interviniendo en este momento para que yo resuelva lo antes posible y ya pueda salir. Así que, bueno, agradecerle muchísimo a ellos. Perfecto. Todos los agradecimientos dados como corresponde. Así que, fantástico. Lucas, te mandamos. Muchas gracias. Abrazo grande. No, por favor. A vos. Mandaron las fotos. Queremos las estampillas. Sí, 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 yo te mando. Mandamos eso. Abrazo grande para Lucas. Y así vamos llegando al final de, para Deportes, 22-06. Hoy nos extendimos un poquitito porque también arrancó el programa más tarde luego del partido de Vélez-Barcelona. Juaco, algo que te quede en el tintero. Sí. Vale. Les voy a contar, mientras busco la información, que se ve... Todos pensamos que hoy vamos a tener la lista de los murciélagos, pero no. Nos comunicamos con Martín de Monte, que es el entrenador de la selección argentina de futuros para ciegos, y me dijo que todavía estará analizando todo el material de la concentración que duró una semana, la última, para tomar la difícil decisión textual. ¿Puedes repetirla, la frase? No, él me dijo que están analizando el material de la última concentración que se hizo en el Senar, que fue una concentración larga de una semana, para tomar la, entre comillas, difícil decisión. Bien. Recordemos que el equipo técnico del staff de los murciélagos graba todos los entrenamientos, y después, bueno, hacen toda una revisión detallada de cada deportista. ¿Qué más? Cuando decimos difícil, no hay que leer entre líneas, tiene que elegir dos arqueros y ocho jugadores porque viajan bien, no hay que buscar nada. Sí, yo creo que los arqueros más o menos están, Lenzina y Mulek, ahí no hay muchas dudas, pero claramente entre los ocho que tiene, hoy hay once, doce concentrados, y cualquiera de esos puede ir tranquilamente a Tokio. La verdad que... Los cuatro titulares que juegan en el Grand Prix van, eso es obvio, porque fueron los que tuvieron descanso, y Martín lo dijo en el programa, hay cuatro que tienen descanso que jugaron todos los minutos, que son Espinillo, Oquipadilla, Acardi, ay, me estoy mirando el otro, ¿me ayudan? Feliz. ¿Celdo? No, Feliz, no me acuerdo. Bueno, no. Pero sí, es una difícil decisión la que tiene Martín de Monte, el técnico de los murciélagos, para definir la lista final, a ver si Argentina logra la tan ansiada medalla, ha salido... Ángel Dienbro. Por eso, Deldo, tuve razón yo, Deldo, la tan ansiada medalla dorada que se le ha negado 100 a la Argentina. El del gol de todos los tiempos, Deldo. ¿Cómo, cómo? El del gol de todos los tiempos, el último torneo. Así es, así es. Así que, bueno, tenemos concentración, la última, la del estribo, concentración de tenis de mesa, Nico. Sí, este fin de semana en Córdoba van a estar Fernando Eberhardt, Constanza Garrón y Verónica Blanco, parte del equipo que va a estar en Tokio. Gabriel Combo, el marido de Perla sigue entrenándose por su parte, así que va a haber algunos días de aislamiento para ellos. Alejandra Gaolio, bueno, cuando nos contó que van a aprovechar para armar un torneo interno para que haya competencia, no solo individual, sino también para aprobar al equipo femenino de Garrón y Blanco que va a estar compitiendo en los Juegos. Bien, perfecto. 22-09, creo que no nos queda nada, hemos hablado con Lucas Díaz Aspirós, con Hernán Urra, dos deportistas paralímpicos, Hernán Ganador de la medalla plateada en Río, los dos van a estar en Tokio, así que nos damos muchos gustos aquí en Paradeportes, seguimos preparando un montón de material, un montón de información que a lo largo de los próximos días y en la previa y por supuesto durante los Juegos Paralímpicos, los Juegos Paralímpicos van a estar en Paradeportes como siempre, así que prepárense porque venimos con todo. El saludo, el agradecimiento a todo el equipo, a Joaquín Finat, a Nicolás Carrizo, a Damiana Schneiderman, mi nombre es Maxi Nobili, nos pueden seguir por supuesto en paradeportes.com, en todas las redes sociales y el próximo miércoles a las 21 nos volvemos a encontrar aquí en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino.